Pedimos justicia por PISNIA. Víctima de un hecho cruel a manos de agentes policiales. Los cuales deben cuidarnos y no asesinarnos. Esto lo hacemos por los jóvenes. Por los estudiantes. Por los emprendedores. Por todos los ciudadanos. Ya está bueno de tanta violencia policial. Cada día hay más víctimas. Lo que se está convirtiendo en una tendencia. Es por esto que gritamos, ya está bueno. 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 Las cifras de casos de violencia policial. Cada día ven aumento. Donde estos agentes apagan la luz. De jóvenes valiosos de nuestro país. Dejando familias doblemente destrozadas. Por ti. Por tus hijos. Hermanos y amigos. Alcemos la voz y gritemos. Ya está bueno.